El derecho de vivir El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan la flor Con genocidio inapal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz La Comuna del Tabo aprueba. ¿Por qué es necesaria una nueva constitución, recuperación de los recursos naturales para Chile? No más AFP. Yo apruebo. La Comuna del Tabo aprueba. Saludos. La Comuna del Tabo marca apruebo este 25 de octubre del año 2020. La nueva constitución marcará los derechos ciudadanos de todo el pueblo de Chile por igualdad, por la integración de todas las naciones, del pueblo mapuche, para que no haya discriminación en este país. Porque hay igualdad, justicia y equidad para todos los chilenos. Y eso tenemos que hacerlo y plasmarlo en una nueva constitución. La Comuna del Tabo marca apruebo. Yo apruebo por la nueva constitución, la limpieza de la construcción y por la participación ciudadana de todos los chilenos. El Tabo, las cruces y todo el literario. La Comuna del Tabo marca apruebo. 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 Comunitaria por el 47. Comunitaria por el 47.